Feliz inicio de semana amigos de Mundo Hispánico, soy Elidip Caeazo y les reporto desde Atlanta, Georgia con la información más destacada del día. Autoridades federales advirtieron de posibles ataques que podrían ocurrir este 4 de julio. Agentes federales advirtieron que supremacistas blancos y otros grupos políticos radicales podrían atacar las celebraciones del Día de la Independencia de Estados Unidos, según un boletín enviado a policías locales de todo el país y al que tuvo acceso el medio estadounidense ABC News. El documento expresa que los terroristas locales han atacado a los opresores, opositores o enemigos que participan en manifestaciones o protestas al aire libre protegidas por la primera enmienda los últimos veranos. La advertencia viene en un boletín de inteligencia conjunto emitido por el FBI, el de Seguridad Nacional y el Centro Nacional de Contraterrorismo y urge a los agentes de las fuerzas de seguridad locales a permanecer atentos a actividades sospechosas. Y desde este primero de julio, la ciudad de Santuario en Florida quedaron prohibidas luego de que entrara en vigor una nueva ley migratoria. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó días atrás una de las leyes más estrictas en Estados Unidos contra las llamadas ciudades de Santuario que protegen a los indocumentados y que obliga a los policías locales a no cooperar con las autoridades migratorias para lograr su deportación. En medio de aplausos, el republicano aseguró durante la firma de la iniciativa, en aquel momento, que estaba dando cumplimiento a una de sus promesas de campaña de luchar contra la inmigración ilegal. El proyecto otorga tres meses de margen a las autoridades policiales para ponerlo en marcha. Durante los últimos días, Guadalajara había estado gozando de un clima soleado de verano. Sin embargo, este domingo despertó con una sorpresa que dejó atónitos a todos. Una gran tormenta de granizo azotó la región y cubrió calles con más de un metro de hielo. Los residentes capturaron asombrosas imágenes de autos y casas inundadas por el granizo. Esta descomunal granizada dejó inundaciones, caída de árboles y vehículos cubiertos de hielo en la zona metropolitana de Guadalajara. El gobernador de Calisco, Enrique Alfaro, se pronunció a través de Twitter acerca de esta tormenta. Buenos días, son las seis y media de la mañana. Vean nomás lo que pasó aquí en algunos puntos de la ciudad. Escenas que jamás, por lo menos yo jamás había visto en Guadalajara. Vean el granizo que parece una nevada. Y luego nos preguntamos si en verdad el cambio climático existe. Estos son fenómenos naturales que no habíamos visto y que nos deben de llamar la atención sobre esta agenda. Es impresionante y bueno, afortunadamente, hasta donde tenemos reportes, no hay afectaciones a las personas. Pero esto pareciera como si hubiera nevado. Miren, asómense para que vean. Es increíble.